Bueno, ya seguimos leyendo mensajes, vamos ahora a buscar el contacto con el Diputado Nacional por la Libertad de Avanza, José Peluc. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo andas? Bien. Bien, muy bien, muy bien. José, bueno, a ver, primeras impresiones, ¿no? De lo que fue el acto de Asunción y el discurso de Asunción del presidente Milley. Sí, bueno, con un gran apoyo de la gente en la plaza, tanto en la plaza del Congreso como en la plaza de Mayo. Un mensaje que lo esperábamos, Daniel, yo te lo venía lanzando. Viene con mucho recorte para arreglar la situación económica de este país, la situación del país es seria. Estamos complicados de verdad, yo te lo había anunciado anteriormente, la charla que había tenido con él. Y bueno, el mensaje ha sido tal cual nos ha venido manifestando nosotros como ciudadano. Porque no había otra alternativa. Sí. Además, lo dijo, no hay otra alternativa que no sea esta. Sí, sí, sí fue en eso, fue categórico y la verdad que bastante contundente también. José, lo que no queda claro es el punteo de medidas concretas. Y es lo que aguardábamos que hiciera el ministro Caputo. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, todos los días a las nueve el vocero presidencial va a salir a anuncios. Y eso empieza a funcionar a partir de hoy. Hoy nosotros estamos en el Congreso trabajando con nuestros colegas. Hoy están los senadores trabajando ante ellos. Y el presidente empezó muy temprano por una reunión de gobierno. Digo, a partir de acá es donde empieza todo el movimiento. Sí. No tenemos las medidas porque nos tienen que anunciar ellos, por supuesto. Pero no quiere decir que pronto las vamos a tener. ¿Cuándo esperan el proyecto, el primer proyecto de ley? ¿Cómo dicen? ¿Cuándo esperarían ustedes en el Congreso el primer proyecto de ley? Mira, a nosotros se nos anunció que en esta primera semana empezamos a trabajar sobre eso. Nosotros estamos organizando las comisiones para que si llega pueda ser trabajado. Hay que ver la voluntad de los otros bloques. Y en ese sentido es que tenemos que ir para tener el tratamiento de las leyes. Tenemos que tener las comisiones formadas. José, habrás escuchado, habrás seguido seguramente el acto de Asunción en San Juan. ¿Qué opinión te merece el discurso del gobernador Orrego? Bueno, un discurso similar de ajuste. No sé qué tan grave pueda estar San Juan como lo ha anunciado él. Yo siempre he tenido en mente, a lo mejor eso obviamente o no, que San Juan está en una situación distinta a la Argentina porque tiene equilibrio fiscal. Nosotros en la Argentina no tenemos equilibrio fiscal. Entonces habrá que esperar a ver en su discurso ayer. Dijo que pronto iba a haber el detalle de cómo se ha encontrado San Juan. Y habrá que esperar eso para saber cómo se sigue adelante. Pero también es cierto que el gobernador Saliente manifestó entregar la provincia con un ahorro y un equilibrio y habrá que ver cómo se puede adelante. Y con reservas, efectivamente. Entonces digo, de eso hay que ponerse de acuerdo que sí y que no, ¿no? Claro, claro, claro. Ahora, luego también el gobernador Orrego habló de ir a Nación a golpear las puertas para sostener el financiamiento de la obra pública. Y yo advierto, hay una incompatibilidad entre un escenario y el otro, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? A ver, Daniel, yo no quiero entrar en polémica por esto, pero yo te lo vengo diciendo hace tiempo que el financiamiento de la obra pública en esta etapa es cero pesos. Lo ha repetido el presidente ayer en su discurso. Lo ha dicho cuantas veces ha hablado. Lo que pasa es que los políticos no están acostumbrados que quien gobierne diga las cosas tal cual son. Y en este caso nos está diciendo tal cual es. No hay doble discurso. Y en esto tenemos que ser muy coherentes y muy cuidosos con las palabras que decimos porque después van a decir que tal cual puso trabas para que las cosas no salieran. Y no es así, esto no hay trabas. No va a haber gobierno más abierto que este, más participativo que este, pero siempre con el mismo discurso. O sea, Daniel, no hay otro. Acá no hay un peso para la obra pública, no hay un peso para estar pagando de más. El que corta la calle se le acaban los planes. Ya lo ha dicho el presidente. No es una decisión mía, es una decisión del presidente y que la acompañamos y la compartimos. Si no, la tenemos juntos. Bien. Bueno, obviamente vamos a estarte molestando mucho, llamando mucho en la medida en que haya novedades y las habrá seguramente con el correr de las horas. José, muchas gracias como siempre. No te quepa la menor duda que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Y gracias, Daniel, como siempre. Hasta luego. Buen día. José Peluc, diputado.